Retardante al fuego. Gris oscuro. Gris oscuro 2. Gris oscuro 3. Y luego, el mago dador de vida revisó cada tono de gris oscuro contra mi piel. Hasta que finalmente... ¡Sí! Gran estilo para un tipo helado. ¡Ding-Dong! ¡Alguien llegó! ¡Qué astuto! Hola, Simon. Ah, flores. ¡Pasa, pasa! Me encanta cómo decoraste este lugar. También me gustan las calaveras y dientes en los frascos. ¿Listo para nuestra cita? Por supuesto. ¡Papel! Por aquí. ¿Qué es este lugar, Betty? Hace mucho nos veíamos aquí. Y tú me dabas libros porque tenías una suscripción al club Libro por Día. ¿Libro por Día? Me dabas los libros sobrantes porque yo estaba en la asociación Libros para los sin libros. ¡Simon! ¿Quieres tu mesa de siempre? ¡Bogo! ¿Te acuerdas de él? ¡Llévanos, Bogo! ¿Qué pasa? Pagamos mitad y mitad. Ok, yo pago la mitad de tu plato. Pero si pides una entrada o postre, la pagas tú. ¿Qué? Tengo algo en mi barba. ¿Qué? ¿No recuerdas nada de esto? Está empezando a asustarme. ¿Qué? ¿Qué? Ay, lo siento. Tengo que contestar. Ay, hola, Gunther. No. Estoy en mi cita. Gunther, me tengo que ir. La tecnología, ¿verdad? Todo está mal. Largo. ¿Qué? Bueno, eso fue aterrador. Intenté todo lo que se me ocurrió para hacer que Simon recordara. ¿Acaso estoy omitiendo algo? ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez estás persiguiendo a alguien que ya no existe. ¿Por qué no lo aceptas como es? Después de todo, has atravesado por muchos cambios. Eso tiene mucho sentido, pequeña mantícora. Somos como dos sombras, dos fantasmas en el limbo. Suena muy deprimente cuando uno lo dice así. Dilo de otro modo. ¿Cuá? Ay, me estoy estirando. ¿Cuá? ¿La cita? Ah, sí, fue grandiosa. Aunque no sé si habrá una segunda cita. No quiero ser el tipo que se pasa todo el tiempo con su novia y ya no ve a sus amigos. Ay, en verdad quiero ser ese tipo. Oye, justo estaba hablando de ti. Con mi pingüino. ¿Ya conociste a Gunther? Sí, lo había secuestrado una vez. Oye, Simon, perdón, Rey Helado. Sí, ¿quién es el tal Simon del que hablas tanto? ¿Debo sentirme celoso? Es una persona que conocí hace mucho tiempo. Oye, ¿aún sigues observando aves? Mira esto. ¡Ay, increíble! ¡Ay, qué hermosas aves! Son todas tuyas, Rey Helado. ¡Oh, qué decepción! Son unas hadas de mala calidad. Mi batería mágica será un asco. ¿Quién está bailando con el Rey Helado? ¡Aves amigas! ¡Maravilloso! ¿A dónde se fue la señora rara? Ah, pues, mientras no estabas viendo, su mamá apareció y le dijo que su antiguo novio quería regresar con ella. Así que se escaparon juntos. ¿Su mamá? Bueno, me tengo que ir. Casi lo olvido. ¡Sorpresa! ¡Casi lo dices! ¡Adiós!